Música 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 ¡Aquí son, aquí son las mujeres! ¡Ya no sé su, aquí son, cuando se quiere! ¡Aquí son, aquí son las mujeres! ¡Aquí son, aquí son, cuando se quiere! ¡No sé mi copa de un grito! ¡Van a brindar por tu sensibilidad! ¡Oye que nunca me hiciste! ¡Ya me enamoré! ¡Ya no me dais sentir! ¡Aquí son, aquí son las mujeres! ¡Aquí son, aquí son, cuando se quiere! ¡Muchas gente se imagina que a todo es un casero! ¡Y el papá te fue marido! ¡Le dice mami! ¡Pero que ya no te veo! ¡Aquí son, aquí son las mujeres! ¡Aquí son, aquí son, cuando se quiere! ¡Aquí son, aquí son las mujeres! ¡Aquí 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 son las mujeres! ¡A Así son cuatro que vienen Así son las mujeres ¡Y aquí! Así son las mujeres Pero me miran y me lleven como ellas son Así son cuatro que vienen Y me voy con un palco más de besos Así son las mujeres ¡Y aquí! 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 Así son cuando te quieren Así son, así son Así son las mujeres Oye, siempre pasa lo mío Cuando te quieren Así es Así es